Cuando me vayas para el valle, quien se acordara de mi Cuando me vayas para el valle, quien se acordara de mi Solo por la mente, mi tina, por el agua que me bebi Solo por la mente, mi tina, por el agua que me bebi Tinajita linda Tinajita linda Que tu tinajito Yo tenía mi tinajita, no sé como la de quien Yo tenía mi tinajita, no sé como la de quien Pero yo no pierdo la esperanza, que muy pronto la ve Tinajita linda, que tu tinajito Tinajita linda Que tu tinajito Tinajita de mi vida No te pongas a llorar Tinajita de mi vida No te pongas a llorar Mira que tu tinajito No te puede abandonar Mira que tu tinajito No te puede abandonar Tinajita linda Que tu tinajito Que no tanto volverá Tinajita linda Que tu tinajito Que no tanto volverá Bueno, por ahí también Traemos en el repertorio Una canción sota sabrosona Y esto que se llama La burra tuerta Para que usted la goce y la disfrute Saludos pues A los que están disfrutando De la música campirana Ahí en casita Así como también A todos los que están disfrutando A través de las redes sociales Queremos saludar también a Layo A un compa Emprendedor De ahí de Naro Cacerío Los Quebrachos Sabemos pues que están disfrutando De la transmisión de Morazán TV Nos vamos con eso que se llama La burra tuerta El estilo de Sonora Juvenil ¡Ay señor! Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro Se empieza a armar el relajo Cuando la pego del carro Se empieza a armar el relajo Juana Deja que te monte Juana No te hace carudas Juana Y el amor pronto Juana Deja tu matura Los dos nos queremos tanto Que hasta la gente murmura Los dos nos queremos tanto Que hasta la gente murmura Cuando me ve con muchachas Se pone re corajuda Cuando me ve con muchachas Se pone re corajuda Juana Deja que te monte Juana Me puse el nombre de Juana Me puse el nombre de Juana Voy a llamarla por su nombre Me puse el nombre de Juana Voy a llamarla por su nombre Y la burra condenada Rebozando me responde Y la burra condenada Rebozando me responde Juana Deja que te monte Juana No te hace carudas Juana Si llegamos pronto Juana Deja tu matura Juana Bueno por ahí Nos estaban pidiendo Las cancioncitas Que dicen Como me compongo El día de hoy Sábado Treinta de octubre Vamos a ver Si nos sale Esta cancioncita Vamos allí Venga Vamos a ver 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 que mañana me compongo así me voy a hacer me compongo así me duele el alma me compongo así me duele el alma 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 Como me acompaño yo en el día de hoy, como me acompaño yo en el día de mañana. Como me acompaño si te voz y te, como me acompaño si me does el mapa, como me acompaño si, me does el mapa, como me acompaño si me dores el mapa. Bueno, vamos a compartir una cancionzota Que con Don Carlito siempre que andamos por ahí La hacemos sonar Y esto que se llama Sergio el Bailador Para que usted la goce y la disfrute Usted que está bailando en casa Usted que está bailando ahí pues Meneando las palmas, meneando los pies A esos niños que están bailando también Allí en casita al estilo de música campirana Al estilo de sonora juvenil de Perquín Y esto que dice Sergio el Bailador Para que la goce, dice A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar A toda la chica está enloquecido Y ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia para moverse con sabor Y a ella le gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, llegó, Sergio el Bailador Ya llegó, Sergio el Bailador Me presenté el San Nicolás Ya llegó, Sergio el Bailador Bailar que al lado le gusta más Ya llegó, Sergio el Bailador Es un buen amigo, nunca presumido Sigo solo bailes porque ya se vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado, pero de amor son A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar A toda la chica está enloquecido Y ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia para moverse con sabor Y a ella le gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, llegó, Sergio el Bailador Ya llegó, Sergio el Bailador Es un buen amigo, Sergio el Bailador Ya llegó, Sergio el Bailador Bailar que al lado le gusta más Ya llegó, Sergio el Bailador Es un buen amigo, nunca presumido Sigo solo bailes porque ya se vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado, pero de amor son Y es enamorado, pero de amor son Y es enamorado, pero de amor son Y es enamorado, pero de amor son